Hola, hola, mi nombre es Sara Rojano y estoy con mi compañera Melisa Baza. Bueno, nosotras somos parte de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María y hoy traemos un proyecto sobre la vitalidad que tiene nuestra cultura sanjuanera. Bueno, hoy estuvimos encuestando, estuvimos haciendo una serie de preguntas a la gente de aquí de San Juan de Pomocero. En estas encuestas encontraremos muchos resultados, muchas lluvias de ideas que nos dan nuestros habitantes sanjuaneros que se nota que tienen sabor, que tienen alegría de ser sanjuaneros. Les preguntamos sobre cómo les parece la cultura, qué les gustaría dar su punto de vista sobre lo que es la cultura de San Juan. Para mí la cultura sanjuanera es una serie de componentes que van de la mano de las costumbres. Lo que les enseñamos a nuestros niños, a nuestros vecinos, a los habitantes, lo que les vamos transmitiendo es orgullo por nuestra región, amor por nuestros habitantes, los trabajadores, se han echado para adelante. Cuando la cultura sanjuanera es muy rica, acá se ha cultivado la música, los escritores, aquí se hacen festivales, se hacen corrida de toro, se reflejan, por ejemplo, carnavales, Semana Santa. Aquí hay dos culturas, de agricultor y de fiesta urbana. Muy rica, muy alegre, uno se la pasa sabroso con esos carnavales, con la gente que es muy alegre también. Más que todo también su comida, los montes de queso, porque no lo encuentras en cualquier lado. Nuestra María Luisa, me parece como excelente, nuestra gastronomía, y eso tenemos que incentivarlo y enseñárselo a nuestros niños para que no se pierda. Si le enseñamos a nuestros niños cómo se hace una galleta María Luisa, eso nunca se va a perder. La niña Mezpina, la María Luisa, que son las que han tenido fama nacional. La música, la escritura, la poesía, etc. Y el estudio, la gente es muy estudiosa, hay muchos profesionales en todos los campos. La agricultura, la galería. La pesca de los toros, es muy típico de aquí, porque he escuchado a la gente de fuera como que la pesca de toros y esto como se llena aquí. ¿Cómo cree que podemos portar este en la cultura de San Juan de la? Pues no, así como lo están haciendo ustedes, transmitiendo estas cosas para que los jóvenes, los que vienen, sepan la herencia que están recibiendo y puedan enriquecerla, no destruirla porque eso nos da la identidad de nuestro pueblo. Todos juntos, por la cultura de San Juanera, para que ésta prevalezca, somos y logramos más. Yo también le doy vida a la cultura de San Juanera. Yo también le doy vida a la cultura de San Juanera. Yo también le doy vida a la cultura de San Juanera. Yo también le doy vida a la cultura de San Juanera. Hashtag San Juan Escultura Nos ayudaría mucho si comentaran ahí abajito en este video y lo compartieran con sus amigos Gracias